¡Comenzamos con el Paris Saint Germain! El TAS ha cerrado este martes el expediente que la UEFA habría abierto contra el equipo parisino por haber gastado más de 400 millones de euros en los fichajes de Neymar y Mbappé. La decisión final es que el PSG no recibirá ningún castigo por el Fair Play financiero, ya que al parecer las cifras están en verdes, lo que esto significa que podrán hacer fichajes importantes este mercado de verano sin preocuparse por el Fair Play financiero. Eso sí, quieren fichar, deben vender para evitar otra investigación. Toda esta información según OneFootball. Descarga la aplicación para que estés bien informado. Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción. Hablando del PSG, el diario Sport asegura que el club francés está planeando renovar la plantilla de cara a la próxima temporada con la clara salida de Rabiot. El Paris ya piensa en Toni Kroos. Incluso se dice que Alcalife está dispuesto a pagar 80 millones de euros para hacerse de los servicios del centrocampista alemán. El presidente del club parisino se está jugando su puesto y debe tener a los mejores jugadores para trascender en la Champions. De lo contrario será despedido. La actuación de Kroos en Madrid ha dejado mucho que desear por lo que el Madrid vería con buenos ojos venderlos si le hacen la oferta oficial. Te dejamos la pregunta del día. Tomando en cuenta que el Madrid tiene muchos centrocampistas ¿Debe el conjunto merengue vender a Toni Kroos por 80 millones de euros? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Mundo Deportivo informa que Antoine Griezmann sueña con jugar en el FC Barcelona y el club azulgrana es consciente de ello. A sus 27 años es su última oportunidad para fichar por el Barça y ser un jugador importante. Pero, sobre todo, para quitarle el puesto a Luis Suárez, que con 32 años de edad no le queda mucho tiempo. El francés tendrá una cláusula de 120 millones de euros a partir de verano. El entorno del francés ya trabaja para que el Atlético acepte venderlo por unos cuantos millones de euros menos, para que le sea más fácil al Barcelona afrontar su fichaje. El mal momento que está viviendo el Atlético de Madrid hará que varios jugadores importantes pidan marcharse, en especial el crack francés, quien ha manifestado en muchas ocasiones su deseo de ganar la Champions League. Otra posibilidad que tiene el delantero es el Manchester United. La decisión de dejar la capital de España parece estar tomada. Bernard Deschi, extremo de la Juventus de Turín, consideró este martes que sancionar al portugués por su gesto es una locura. Me parece que no merece la pena hablar. Una sanción a Cristiano es una locura. Fue una celebración, un gesto. Quedan dos días para saber la decisión final de la UEFA. El diario The Sun publicó esta mañana que el Real Madrid estaría interesado en intercambiar a Courtois por David De Gea con el Manchester United. Este diario asegura que habrían puesto sobre la mesa la posibilidad, pero el guardameta Courtois ha rechazado la opción de irse al United, ya que está muy contento en el Madrid, además de que ahí se encuentra su familia. Todos estos rumores salieron porque Zinedine Zidane optó por regresar a Keylor Navas a la titularidad, pero no podemos hacer conclusiones. Rafael Varane está estudiando la posibilidad de abandonar al Real Madrid a final de la temporada. Según asegura el diario francés Elkip, el central merengue desea un cambio de aires y buscar nuevos retos. Sin embargo, Zidane es uno de los principales valedores que lo ven como titular indiscutible. Además de que acaba de renovar a principios de la temporada hasta verano del 2022, tiene una cláusula de 200 millones de euros, por lo que, en nuestro punto de vista, no es una información del todo cierta. Sergio Reguilón concedió una entrevista donde valora su participación en el equipo. Nunca me he sentido titular en este equipo delante. Tengo a Marcelo y soy consciente de ello. Por eso, cada vez que tenía la oportunidad de jugar, me deja todo en el campo. Odegaard, centrocampista internacional noruego cedido por el Real Madrid, habló sobre el regreso de Zidane al banquillo blanco. Creo que es muy positivo. Es perfecto para mí. Tenemos una buena relación, aseguró. El joven de 20 años espera regresar al Madrid y ser parte del primer equipo. Wilker Fariñez, arquero de Venezuela y promesa del fútbol sudamericano, se encuentra en Madrid entrenando para enfrentarse a Argentina en el partido amistoso y aprovechó para dejarse querer por el Real Madrid. Me gustaría jugar en el Madrid. Mi ídolo es Iker Casillas. Por cierto, Iker Casillas valoró la decisión de Zinedine Zidane de regresarle la titularidad a Keylor. Me parece un grandísimo portero y me parece que tiene que tener todos los respetos por haber conseguido tres Champions de manera seguida. Terminamos con la nueva camiseta de la selección argentina y de la selección mexicana. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Esto es todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.